El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, CEMPRD, celebró una reunión más de su cúpula, luego de la derrota electoral del pasado 1 de julio, con el fin de perfilar el documento diagnóstico denominado Balance Político, Electoral y Ruta de Futuro para delinear el camino a seguir tras la debacle política que sufrió en las urnas. En la reunión realizada este lunes en las oficinas centrales de este partido, su dirigente nacional, Manuel Granados adelantó que se integraron tres comisiones que concluirán el documento que será presentado a finales de este mes, ante el Consejo Nacional del PRD, para que este órgano defina la ruta que habrá de seguir el partido para salir delante. Las comisiones que se conformaron para este propósito son, de balance electoral, balance político y una tercera, que será la encargada de hacer las propuestas para la renovación del PRD. Por su parte, el secretario general PRD, Ángel Ávila, reiteró que aunque el documento aún se está perfilando, todavía falta reunirse con los legisladores de su partido para que sumen su visión al documento, y detalló que esta reunión, se estaría dando en el transcurso de esta semana, para así sumar a todos los actores políticos del PRD y encontrar una solución política para hallar la ruta que deba seguir el PRDismo de cara a su reconstrucción. Política PRD podría cambiar de nombre y siglas, afirma Manuel Granados. Política PRD